Aquí tienen ustedes lo que yo decía que es una de las sensaciones más fuertes de la música de los últimos años. Tú estarás de acuerdo conmigo porque eres, Antonio, uno de los responsables de este nuevo sonido que habéis creado vosotros para tantísima gente. Y aquí hay gente de todas las edades. Tenemos tutancamones y tenemos bebés. Hay de todo. Yo creo que sí, que tenemos mucha suerte de tocar a un público tan variado y al mismo tiempo de no perder nosotros nuestras raíces. Que tú lo sabes, que nosotros tenemos discos hechos muy flamencos y ahora muy poperos, muy modernos y no se sabe lo que va a hacer. Es decir, vosotros habéis sido de muy flamencos a ser teloneros de Prince, por ejemplo. Como fuisteis en su día, vosotros decíais, yo me acuerdo que decíais aquel día qué gran orgullo para nosotros haber tocado con el príncipe gitano. El príncipe gitano. El príncipe gitano, porque ese es gitano. Ese es gitano. Ese no cabe la menor duda. Ese iba a llevar la sangre. ¿Qué tenéis preparado? ¿Con qué nos vais a sorprender ahora, después? Ahora hay un tema que vamos a cantar que se lo vamos a dedicar a todas las mujeres de aquí, con el permiso de los caballeros. Un tema que se llama Problemas. ¿Problemas? Un tema que se llama Problemas. Dime si soy para ti ese problema, dime si hoy, por hoy vale la pena. Dime si hoy, por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra detrás de tu almohada, soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra detrás de tu almohada, soy como una sombra que ha perdido el alma. Dime si hoy, por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer. 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 Gracias.